a Nico Tuoso, esta serie, y con esto cierro, después la voy a dejar hablar a los demás, llega en una innovación total, de la cual no veo la yo, me gustaría que lo diga vos, Nico, la manera en la cual llega esta serie a la gente, y estamos muy emocionados, y estamos con mucha expectativa a ver qué puede pasar. Así que bueno, son partícipes de esta primera noche, de este lanzamiento, y espero que la pasen tan bien como nosotros esta noche. Un gran saludo a todos. Hola, bienvenidos a todos, como dijo Diego, Priver nació en la pandemia, ahí fue un día que recibimos un mensaje de Sergio, y a José, y quería hacer una idea que tenía en la cabeza. Bueno, esa idea está acá, hoy, en seis capítulos, la verdad que estábamos súper contentos, quiero aprovechar también para mandar un saludo, tanto a Claudio Torcachir, como a Mónica Antonopoulos, y Vivir Sacone, que están los tres afuera, lamentablemente, no puedo venir, están en España, Uruguay y Córdoba, pero nos acompañan acá con todos. Y bueno, y ahora le voy a dejar a Nico también para que cuente, obviamente, la llegada de Luzu, que a mí me parece increíble, que seamos pioneros en esto de lanzar una serie de ficción por un canal de streaming por primera vez, y ojalá que vea la puerta para mucha ficción más, y en muchos canales más. Bueno, yo estoy muy feliz, primero, en que hayan confiado en Luzu para que sea transmitida, es una superproducción que la gente va a poder disfrutar de forma gratuita, con actores increíbles, yo personalmente, no sé, ni en mi mayor sueño me imaginaba cuando arrancaba Luzu en ser el primer canal de streaming y en transmitir una serie con esta calidad, con estos actores, que miraba por la tele de chico, y realmente no puedo estar más feliz, ojalá que la disfruten, y ojalá, como dijo Nico, que esto sea la puerta de entrada, a que la industria cambie de alguna forma, que se empiece a dar más producción nacional, o hay mucha producción que por ahí no llega a las grandes plataformas, y son hermosas, y están muy bien hechas como esta, y ojalá que tanto Luzu como cualquier otro canal de streaming sea la vida para que llegue a la gente y la puedan disfrutar, en familia, y en este caso de forma gratuita. Así que yo, muy feliz y agradecido a ustedes que confiaron en mí, en Diego sobre todo, que es una persona muy talentosa, y que aprendía que la rompa todo, y que la rompa todo, y ojalá que esto salga lo mejor posible. Gracias. Yo es poco lo que puedo decir, porque tenía una idea, y en pandemia estaba encerrado en casa, no podía hacer nada, y bueno, me tomé el trabajo de revisar todo lo que tenía escrito, y hoy como comenté, me junté con Sergio Colica, y él me dijo, hay dos pibes que juegan al fútbol conmigo, eso les dos dos. Y ahí arrancamos, y ahí arrancamos. Bueno, el guión es una maravilla, es muy superior a la idea que yo tenía, ellos hicieron junto a Frank y Nora, que andan por ahí, la verdad que hicieron un guión impresionante, y bueno, todo lo que se hizo, estoy recontento, y les agradezco a todos que estén acá, y espero que el uso, le dé luz, que realmente cuando uno hace un producto como este, lo único que quiere es que se vea. Así que, eso es lo que quiero, que sigamos para adelante. Obviamente estamos pensando, y estamos con ideas de segunda temporada también. Muy bien. ¡Vamos! ¿Cómo todos se hicieron? Y peor que eso, hay momentos que estoy con la tercera temporada. ¡Vamos! Así que bueno, los dejo a que la vean. ¡Bravo! Bueno, lo he dicho, así que solamente me quedan dos partes. Una es agradecerles a todos, agradecerles a Diego, que es un amigo de hace muchos años, y cuando los llamé ese domingo a la mañana, y les dije, ¿te animás a acompañarme a producir una serie que tenga nivel internacional, y que pueda ser una producción nacional a nivel internacional, y de ciencia, y de ciencia fantástica, que en la Argentina no se había hecho nunca? y me dijo, sí, tengo al mejor director, José Manuel Nico Tuoso, que es otro genio. Y bueno, agradecerle a José por haber confiado, agradecerle a Nico por permitirnos entrar en tu plataforma, y que esto llegue a la gente, y agradecerle a mi familia, y a todo el mundo, y solamente me queda cerrar diciendo que esperemos que les guste. Amén. Amén. Amén.